Ahí estábamos, dispuestos a echar abajo Bomberovilla. No hubo tiempo de decidir el mejor momento para ello. Una comunidad funcional, una ciudad atraería a los cruzados. Ese es el punto, el sentido de todo. Seguirían llegando y todos serían educados en la doctrina de Bombero y aprenderían sus valores. Después serían profesores de los nuevos. Pero a veces llegara un grupo grande, entonces había un plan para seguir. Bomberovilla nos encerraría con vigilantes y doble seguridad en el hospital, junto a las embarazadas. Después, él saldría a encargarse del problema y les daría la bienvenida a los nuevos vecinos. Siempre terminaban cediendo. Bomberov era un hijo de puta muy persuasivo. Aunque a veces, le llevara su tiempo. Por supuesto, todo esto no tendría sentido si Violet y yo no pudiéramos salir de la habitación en la que estábamos. Pero teníamos un plan para eso también. Era un hecho y una simple verdad sobre los cruzados. Por mucho que quisieran ser fieles a Bombero, y seguir sus reglas, seguían siendo criaturas impulsivas. Atraerlos era fácil. Tenía solamente que darles algo a los ojos. Tiene su riesgo. El maldito plan entero no es más que un gran riesgo. Pero ¿qué más podemos perder? Estábamos en el punto en el que... O nos convertíamos... O lo intentábamos. No podíamos seguir así un minuto más. Utilizaba a los cruzados más leales como guardias, a los que sabía que iban a seguir sus órdenes. Sabía que no nos podían tocar, así que... Entramos fácilmente. ¿Segura que puedes entrar? Digo, ya sé que están acostumbrados a verte por aquí para ver a las mujeres embarazadas y todo eso. Pero... Bueno, sí, creo que lo difícil va a ser salir de aquí. Esas camionetas son fuertes. Las usamos para apartar la chatarra del camino. Y no te preocupes. Conseguiré armas para que nos podamos defender de cualquiera. O acabar con todo de una vez. Sí, creo que no debo de ser tan malo después de todo. Oigan. A ver si uno de ustedes puede echarme una mano. Tengo un problema con una de esas camionetas. Y no puedo yo solo. Sí, no puedo discutir eso. Carajo, estaba más pendiente de lo que pensaba. Ya estaba adentro. Y no había vuelta atrás. Estaré jodido si no mantengo la idea de que tenemos alguna oportunidad. Violet. Tengo las armas, ¿ok? Vámonos. ¿Violet? ¡Ay, no! Tengo su nariz. Y su ojo también. ¡Y quiero tus pelotas! Maldita sea, maldita sea. El ruido los va a traer. No hay ninguna forma de que pueda salir de aquí con una camioneta llena de embarazadas. Así que... Plan B. No sé si puedo hacer esto. A las infectadas puedo matarlas sin problemas, pero... A las otras... No tenía otra opción. Y era mejor que dejarlas sin armas. Me repetía eso una y otra vez. Y otra vez. Demasiado cobarde para hacer lo que había que hacer. Es mi culpa. Lo que le pasó a esas mujeres y a sus hijos. A mis hijos. A mis hijos. Ya no te necesito. Mira. Mi ciudad. Mi mundo. Lo hemos hecho. Tú. Y yo. Míralo bien. Les di el mundo por unos meses de vida de mierda. Judas a mi lado. Era un caballero. ¿Ah? ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No puedo hacerlo yo solo. No puedo hacerlo yo solo. Plan B. Estúpido e inútil No eres capaz de ni una mierda ¿Quieres morir? ¿Quieres morir, verdad? ¡Barco! Gracias Ya han pasado más de una hora y... Bueno, solamente vemos perros callejeros Sigue sin gustarme la base, está muy expuesta Lo hacemos Porque necesitamos alimento Medicinas y armamento en cantidades Que solo podría haber en una base Así que al menos que quieras inventar un juego Para ver a quien de la tripulación nos comemos primero Será mejor que te hagas a la puta idea De que... Capitán Puta madre Preparen la defensa del barco Maldita sea, están llenando toda esta área Vamos a tener que dirigirnos a la costa Vienen directo a la línea de fuego Así que debe de ser fácil No son ni de cerca genios en táctica Tranquilo, hemos hecho esto mil veces Solo son un montón de monos violadores borrachos No es el ejército No es complicado, ¿ves? Una cara con cruz y disparas una bala Están abordando Tranquilos Mantengan la distancia Estamos bien Solo tienen cuchillos Ahora No lo puedo creer Hola Capitán Vamos a hablar Sé quién eres No estaba seguro hasta que te escuché hablar Ahora lo sé Tomaste la montaña Cheyenne Lo cual es bastante impresionante Aquí tenemos uno de los mejores sistemas de comunicación Recibimos su señal de socorro Afirmaron que un hombre con chaqueta de bombero y un hacha Lideraba un asalto bien planeado Eres uno de los más inteligentes Bueno, inteligente no creo que sea la palabra más indicada Aquellos que pueden controlar sus impulsos Para no andar follando cadáveres Sí, me quedo con esa descripción Inteligentes ¿Cuántos? ¿Dónde? Ah, estás por tu cuenta No puedo ayudarte mucho, chico No son más que historias de terror de fogata De campamento Que se van pasando de superviviente a superviviente Puedes oír hablar de una monja en Inglaterra Un niño autista en Montreal No hay una base de realidad en todo esto Aunque el origen de la mierda no es tan obvio Tienes a los sacerdotes del voodoo de Haití Al tipo del cartel en Perú Dando cocaína a los cruzados para mantenerlos de pie Hablé con dos tipos de la armada Que aseguraban haber visto a George Bush Como uno de los inteligentes Aunque sé que eso es pura basura Y algunos otros no son más que fantasías pajeras Como las gemelas de Florida Las chicas ¿Cuándo? Se le escuché hace un par de meses A un pobre infeliz Que recibimos de un bote Estaban muriendo de inanición Si quieres ir a echar un vistazo Puedo hacer lo posible Solo necesito que dejes vivos A los suficientes de mis hombres Para manejar el barco Mira Podemos trabajar juntos Pero no olvides que me necesita a Seinstein Sal afuera antes de que mis hombres Se conviertan en maníacos retrasados Ah, sin ofender Puedo verlo en tu cara No te he dicho nada que ya no supieras Debo decir Que lo siento por ti Suficientemente listo como para conocer tus limitaciones Y rodeado de salvajes que no se preocupan de sí mismos De un líder a otro No te envidio Debe de ser una tarea agotadora Admiro lo que haces En serio No sé si funcionará Pero un hombre tiene que intentarlo, ¿verdad? Quiero decir Que aunque encuentres a otros como tú No sé si será suficiente Siempre habrá muchos más retrasados Tengo que preguntarte ¿Qué se siente? Saber que toda tu especie va a morir Bajo su estupidez Y no hay una maldita cosa que puedas hacer para impedirlo Dímelo tú Espera, espera Recuerda que me necesitas Me necesitas Me necesitas Tú Puedes llevar el barco, ¿cierto? Claro Aunque no solo Se necesita una tripulación Ay, Dios Hazlo Claro, Capitán Por supuesto ¿Algún lugar que desee ir? Florida Ahora A toda máquina Ataquen Dos chicas gemelas Las reinas Me rindo Llévame ante ellas ¿Y tú qué carajos estás viendo? ¿Dónde estuviste toda nuestra vida? Buscando a las gemelas Oh, qué lindo Soy listo como ustedes No te ofendas, pero estás lejos de ser un erudito Los otros son tontos Inútiles sin futuro Deben morir Nosotros tenemos futuro Nuestros hijos Eso es muy tierno, Bombi La cosa es que ya hemos tenido un par de hijos Esos enanos mugrosos Dudo que crezcan y sean Einstein ¿Y quién era el padre? Eh, ni idea Algún idiota después de que nos convirtiéramos No son nosotros Nuestros hijos Los serán ¿Qué buscas exactamente? Porque aquí no somos muy avispadas Futuro Miro al futuro Sociedad Comunidad Mundo Por si no lo has notado Esto es lo más cerca de la sociedad que tendremos Estos no son capaces de no defecar donde comen La mayoría se mutila y vomita hasta morir Aunque es muy divertido Nosotros no Un tipo me dijo Que no tenemos futuro Que vamos a morir Yo dije que no Ellos no tienen futuro Nosotros somos el futuro Nosotros haremos el mundo Nuestro mundo Lo intentamos un tiempo pensando que éramos una raza superior Pero luego vimos a lo retrasado de los niños Aún así Eso no es un impedimento para no intentarlo Pues ya es oficial Estamos definitivamente condenadas ¿Ya podemos estar con otros tipos sin que les aplastes la cabeza por hablarnos? Eres bueno pero ya me aburriste Ok eso es un sí para mí Tenemos que irnos ¿De qué hablas? Estamos delicadas Se acaba la comida Las medicinas La isla es muy pequeña Es verdad Hemos secado el lugar Si vamos a estar encerradas no podemos vivir en cualquier lugar Será mejor que nos tengas algo bueno Abajo Ábranlo Ay Dios Sabes sobrevivir marinero ¿A dónde vamos? ¿Qué necesitamos? Ok Ok Lo entiendo Déjame pensar un segundo Las ciudades no Están jodidas Necesitas una fuente de comida Un sitio donde viviré de la tierra Lejos de los centros de población Los cadáveres son enfermedades Diría que necesitas una granja Sería ideal Una o molinos de viento O algo para tener Ya sabes energía No sé si habrá alguna de esas por aquí Tal vez con paneles solares Somos de por aquí Y el lugar está lleno de granjas Granjas Granja Vamos Pues esta parece bastante buena Hay paneles solares en el techo Y puedo hacerlos funcionar Si es que no lo hacen ya También hay abejas Eso es Bueno La miel nunca viene mal No vas a encontrar un lugar mejor que este Para salir adelante ¿Qué basurero es este? ¿Me sacas de un hotel de cinco estrellas por esto? Al carajo Me voy Si tú herida Herida al bebé ¿Crees que me puedes detener? Mira La electricidad funciona Hay televisión Y aire acondicionado Podemos traer lo que quieran Puedan creerme Este lugar Este es el mejor lugar para ustedes Creo que Que ni siquiera Él podría mantenernos A todos vivos en la ciudad Bien Pero arréglalo rápido Camas de masaje Y comida fresca O empezaré con tu amiguito Toma un arma Y ven conmigo Ah, sí Ah, justo lo que estaba pensando En ir contigo Y tomar un arma No es suficiente Éxtasis Marihuana Pedimos algo de eso No Malo para el bebé También es malo Si me caigo en un cuchillo Y el bebé decide salirse de aquí Así es Piénsalo Muy bien Sorrita Todo está bien Ya queda muy poco tiempo Pasará pronto Mierda, amigo No dejes que te molesten Céntrate en lo En lo positivo Mira a tu alrededor Esto es lo que siempre quisiste ¿No? ¿Verdad? Ok, ok Solamente un empujoncito más Vamos Dame un poco de eso No sé si eso se pueda Mucho mejor Vamos, vamos Es un niño Hijo 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 Mío Hijo 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 Gracias.